En este momento hacen el ingreso a los juzgados de San Pedro Sula, los siete agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, quienes son acusados de sustraer de una vivienda más de 14 millones de lempiras. En este momento ellos se presentan a los juzgados porque van a la audiencia inicial. Son custodiados por agentes de la Policía Militar y de la Policía Nacional. Aquí podemos ver el ingreso de los siete agentes de la Policía Nacional, entre ellos dos oficiales con el rango de subinspectores, quienes están acusados de ingresar a una vivienda y sustraer una caja fuerte, joyas, lociones y más de 14 millones de lempiras. Bueno, ahorita lo que ha presentado el Ministerio Público y hemos tenido la oportunidad de observar, pues hasta el momento no hay una evidencia para que se le dé un autodeformal con procesamiento a mis defendidos. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos que se diga un sobresedimiento provisional. Una vez se termine la audiencia inicial, ya lo que pues con las denuncias que se han hecho, lo que hay es sospechas solo sobre los mismos. Pero con la prueba que nosotros vamos a presentar, primero acreditaremos que ellos estaban en función el día que ocurrieron los hechos, supuestamente, y pues está el libro de novedades que acredita dicha circunstancia. Ahora, esos videos que han circulado y donde lo señalan a ellos de estar ahí en ese saqueo, en esa casa. Sí, mire, el video muestra una cosa, pero realmente no es como se ha venido manejando, de que fue que en ese momento se extrayeron la caja fuerte, porque lo que mencionan eso son los guardaespaldas del señor. Dio inicio, la audiencia inicial contra siete agentes de la DPI, acusados de varios delitos, ¿es Ruy Barahona? Así es, recuerdo que ellos pasaron de la celda judicial al despacho y minutos después salieron. Eso significa que autorizaron de no estar presentes propiamente en el desarrollo ya de la audiencia o la misma juez de letra penal con jurisdicción nacional solicitó esa situación ante los profesionales de la fiscalía y la defensa técnica legal en vista de que el espacio es muy reducido. Y se renunciaron dos de la defensa técnica legal de ellos y se incorporaron más. Eso significa que al menos habrían ahí unas 10, 12 personas entre la juez, el secretario de junta, los fiscales y la defensa técnica. ¿De qué se han acusado estos siete agentes de la DPI? Recuerde que ellos fueron sometidos por el delito de robo con violencia e intimidación, el de allanamiento de morada ejercida por funcionario público, el de asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos, el de falso testimonio y abuso de autoridad. Así que va en perjuicio del testigo protegido o el de la acción que se sometió por el del allanamiento de morada, el de la acción que se somete contra la sociedad en el sentido de que vulnera los derechos fundamentales, y de la fe y la administración pública del Estado de Honduras. Bueno, en este momento se desarrolla la audiencia inicial que podría tardar varias horas, así que la resolución podría salir en altas horas de la noche o hasta mañana. Los siete agentes de la DPI ingresaron aquí al Poder Judicial, custodiados por elementos de la Policía Militar de Honduras. Esto es lo que nosotros podemos informarles desde aquí, de los juzgados para Diario de la Prensa. Les informa Ana Reyes en cámaras. Yo sé Amaya. 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 Yo sé Amaya.